¿De qué es lo que va a hacer? Ahorita lo que... Esta es una rutina para establecer una estrategia con la cual nuestro robot lo que va a hacer es hacer Una vez que logra subir apunta sus movimientos para tomar el siguiente escalón También cabe mencionar que fue de los pocos robots que logró subir en la escalera que se participó en Corea el año pasado y a pesar de que puede parecer una prueba fácil para los robots realmente es una prueba muy muy complicada y... ... Tienen la capacidad de identificar cuando no hay eslabones y brincas bien Los países que compiten en esto es China, Corea, Japón, Malasia, India. Son más de 22 países que participan en este programa. Estamos hablando que estamos participando con los países que generan tecnología.